Los bigotes del gato son quizás uno de sus rasgos más característicos, pero aparte de generar simpatía, tienen varias funciones que la mayoría de gente desconoce. En este vídeo te voy a contar para qué les sirven los bigotes a los mininos. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Los bigotes de nuestros gatos, también llamados de forma técnica vibrisas, son unos pelillos rígidos que tienen terminaciones nerviosas y que son el doble de anchos y están implantados a tres veces más profundidad en la piel que cualquier pelo de los que cubre su cuerpo. Y son multifuncionales, pero principalmente funcionan como una herramienta sensorial. El folículo piloso de sus bigotes está lleno de nervios y la punta del bigote es un órgano sensorial conocido como proprioceptor. Por eso son muy sensibles a las vibraciones y los cambios del entorno. Los bigotes felinos son como un sentido adicional para comprender el mundo. Los bigotes no solo están en sus caras, también están por encima de sus ojos, orejas, mandíbulas y patas delanteras. Los mininos por lo general tienen entre 8 y 12 bigotes móviles a cada lado de su nariz. Aunque con excepciones, algunos tienen más, otros menos. Esto significa que en total cada felino cuenta con entre 16 y 24 vibrisas en esta zona de su cara. A estos se deben sumar el resto de vibrisas que tienen en otras partes del cuerpo, como las patas delanteras, orejas y encima de sus ojos, como antes dije. ¿Por qué todos los gatos tienen bigotes? La respuesta es que estos pelos duros y flexibles a la vez son una herramienta muy útil y necesaria para ellos y no tienen nada que ver con su estética. ¿Cuál es la función de los bigotes del gato? Los bigotes ayudan a los gatos a comunicarse, expresar sus emociones, moverse en la oscuridad y evitar que se choquen, calcular distancias y espacios, ver de cerca, crear una imagen 3D de lo que tienen delante, explorar el territorio, ofrecer información del entorno a través de los receptores nerviosos que se encuentran en su base, cazar y alertarles de lo que ocurre a su alrededor y protegerse de los peligros. ¿Para qué les sirven los bigotes al gato? Los bigotes de gato poseen receptores nerviosos que detectan la presión y el movimiento. Son capaces de detectar la velocidad y dirección del aire, lo que les ayuda a percibir cualquier objeto o animal cuando se acerca. Pero una de las funciones más importantes de los bigotes de gato es que les ayudan a compensar la falta de visión. Los gatos, por su naturaleza cazadora, han desarrollado una increíble agudeza visual a larga distancia y en la oscuridad. Sin embargo, tienen dificultades para ver a menos de 30 centímetros. Las vibrisas compensan esta limitación de la vista, captando con ellas los diferentes estímulos y siendo capaces de ofrecerles una imagen 3D de lo que tienen delante. ¿Para qué más utilizan sus bigotes? Como curiosidad, los bigotes también les sirven para saber si caben en un agujero estrecho. ¿Por qué? Resulta que la longitud de las vibrisas suele coincidir aproximadamente con el ancho de su cuerpo. Aunque no siempre es así, por ejemplo, esto no sería una medida válida en los gatos con obesidad. Por eso los gatos suelen explorar con su cabeza antes de entrar en un espacio pequeño para certificar a través de sus bigotes si caben. ¿Puedo cortarle los bigotes a un gato? Rotundamente no. Los bigotes de gato son muy importantes para ellos. Si los cortas, perjudicas su sentido de la orientación, su movimiento y su forma de comunicarse. Además, tendrán problemas para medir las distancias y es probable que se choquen con objetos. Incluso pueden llegar a afectarles emocionalmente. Los gatos necesitan los pelos táctiles para orientarse y percibir el entorno. Por tanto, hay que saber que los bigotes no cumplen solo una función estética. Privar a un gato de sus vibrisas sería como vendarle las manos a un niño. ¿Cómo tienen que estar los bigotes de los gatos? Cuando está tranquilo, los bigotes están relajados, levemente ladeados. Si tiene miedo o está enfermo, los echa hacia atrás y los mantiene pegados a las mejillas. Y ahora que sabes para qué le sirven los bigotes, podrás entender mejor a tu mascota y disfrutar de su compañía. ¿Conoces alguna de estas funciones de los bigotes de los gatos? ¿Sabías que eran tan importantes para ellos? Cuéntanos qué te ha parecido. Y hasta aquí amigos esta información. Si os ha gustado, darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.